Bueno, 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 pues aquí estamos otra vez, explicando un poquito lo que pasa por aquí, por Las Vegas. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo es la vida en Las Vegas? Pues mira, un colega que empuja a su hijo en un coche. ¡Full velocidad! ¡Esa es la vida en Las Vegas! Están preparando, ellos están preparando un show que tienen este domingo aquí en Las Vegas. Y va a estar divertido, porque lo van a hacer en el airbag, que es enorme el airbag. Parece que no, pero es grande, y en la rampa de salto, ¿no? Va a estar muy chulo, lo vais a ver, os va a gustar. ¡Safety first! ¡Alguien usen el brazo de seguridad! El airbag es muy sencillo, es un airbag así como en caída, ¿vale? Con un motor, solo tiene un motor. Y la rampa, la rampa tiene unos dos metros de altura, más o menos. Y aquí viene otra vez. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues bueno, acabamos de llegar aquí al evento que estábamos preparando con el airbag. ¿Qué estaban preparando? Porque yo no he preparado nada, la verdad. Y ahí está el airbag, la rampa. Y la gente ya está preparada para ver las acrobacias. ¡Oh, no! ¡Está muy alto! ¡Wow! ¡Qué pasada! Aquí estamos en el evento, en el airbag. ¡Ah, qué bueno! Se está tirando con una bici eléctrica. ¡Wow! Vamos a animar... ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, pues estos son mis amigos